Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Campos quien te reporta en este video que quiero contarte de mi segunda fase del Ultimate Reset. La segunda fase se llama Detox, ¿ok? Y en esta fase vas a añadir el suplemento que se llama propiamente hablando Detox. Esta sustancia fue una sustancia que para mí fue realmente gustosa. Es alta en fibra, aquí la tengo ya preparada. La vas a ingerir tres veces al día antes de tus comidas, ¿ok? Eso fue lo único diferente en esta segunda fase en comparación con la primera. En términos de peso, bajado 14 libras. ¿Qué les parece? Poder tener un sistema donde tu cuerpo se limpie, donde te sientas sumamente enérgico, enérgica y a la misma vez veas el resultado en términos de la pérdida de peso. Que las comidas en esta fase fueron mucho más, digamos, fáciles, ya que no requieren tanto tiempo de cocción. Así que si tú estás, por ejemplo, fuera de tu casa, lo único que tienes que hacer es ir a un supermercado, comprar vegetales, comprar frutas y listo. No hay mucho tiempo de preparación de esas comidas. Me encantó muchísimo la receta de la calabaza asada. Me encantó muchísimo probar la receta de la remolacha asada. Y pues ha sido una gran experiencia. Estoy súper lista para pasar a la tercera fase, que son los últimos siete días del receta. Vamos a aclarar todas tus dudas, ¿ok? Y hablemos qué es lo más importante, que tú conozcas si este es un sistema que vas a poder utilizar. Yo te apuesto que sí, tienes que orientarte bien. Así que hablemos. 787-649-8069.